Sabaneros para ti, desde la zona norte Ok, vamos a continuar con otro tema Algo que se pongan a bailar de una buena vez Violencia, y dice así La zona norte Mi llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tientan tu desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nace una nueva flor a su amor? Violencia, ¿por qué no te pide que reine el amor? Que reine el amor Que puedas dormir, estoy mirando, durmiendo, sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no me dices que reine el amor? Violencia, ¿por qué no te pide que reine el amor? Es el llanto de las madres que tiemblan De desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en tener de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Que reine el amor Que puedan dormir esos niños sufriendo, sufriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Al de la gente de la zona 11 Oye, Arely, seguro que sí, solo es especial En la campanilla, en la gente de Sopo No, se lo cumplan Mario La Pesta Desde Sopoichí, pero vale En la estupadora ¡Seletecheco! ¡Se vendo, Jimmy! ¡Vamos a la cumplea! Aquí está un bonito tema Violencia para toda la gente internacional que va llegando Toda la gente que va arribando ¡Bienvenidos! Gracias.